A unas pocas semanas del estreno de Avengers Endgame, uno de los eventos más apoteósicos e importantes del universo Marvel luego de 10 años de trayectoria y creación cinematográfica, el día de hoy haré un repaso rápido de todo su universo cinematográfico desde su primera fase hasta donde ha llegado. Esta reseña se dividirá en tres partes pues en cada una será acorde a las fases que ha pasado, cabe decir que estas reseñas serán tanto objetivas como subjetivas acorde a lo que respecta de su cinematografía, también cabe decir que solo hablaré de sus películas como tal, por lo que excluiré cortometrajes o series como Agentes de S.H.I.E.L.D. que le dan cierta continuación al UCM como tal, pero aún así son algo irrelevantes por lo que quedarán fuera de momento. Pero mientras tanto, dejémonos de tanta cháchara y comencemos con el análisis. Iron Man 1 Comenzamos por la película que lo inició todo y que gracias al éxito de esta se pudo conformar lo que conocemos hoy en día, la primera de Iron Man, lanzada en el 2008 y dirigida por Jon Favreau, la trama es muy buena dándonos un gran origen de personaje, pues a medida que este avanza vemos su desarrollo tanto física como personalmente madurando en el proceso. A pesar de que estaba siendo rodada sin guión, la película supo brindarnos grandes escenas con el personaje evolucionando personalmente. Son destacables sus efectos que son todo un espectáculo visual sobre todo en sus escenas de acción. Ver la creación de cada uno de sus trajes es excelente y cada uno se presenta a su manera para darnos el definitivo y aunque cueste creerlo, ha sabido como envejecer muy bien con el tiempo que ya lleva. El villano es decente pero olvidable, con motivaciones muy profundas e interesantes, son poco exploradas para pasar a ser otro villano genérico más que solo tiene deseos de ambición. La batalla con este es muy entretenida y sabe como darle buena pelea. De los demás está bien, un buen elenco con grandes actuaciones, sobre todo la de un reformado Robert Downey Jr. quien en ese tiempo deleitó a muchos con ese performance, luciéndose igual que en los cómics. Una banda sonora espectacular y con la que se identificaría esta trilogía. Yo le doy un 7 de 10, un buen inicio para una franquicia que se exploraría más adelante. La escena post créditos era algo que en su tiempo nos impactó, pues ya estaba planeando algo grande con ello. Y muchos quedamos como el meme este de Pikachu y quedamos con más ganas. Recomendable y obligatoria para los que poco o nada conocen del UCM y pues que a estas alturas dudo mucho que eso ocurra. El Increíble Hulk de 2008 Luego de la desastrosa adaptación del 2002, la compañía quiso darle otra chance al monstruo verde con otra película que también sería de introducción al universo que estaban preparando. Lanzada meses después de Iron Man y dirigía por Louis de Terrier, debo decir que esta película es algo decente. Me explico, la trama es buena pero decae en muchas ocasiones al punto de volverse aburrida. No aprovecha a explorar la compleja psicología del personaje con su monstruo interno y solo añade algunas cosas irrelevantes para el argumento central. Aunque le aplaudo por ahorrarse un poco al contar de manera sencilla y rápida el origen del personaje. A pesar de contar con un guión, la película sufrió por muchos percances creativos por culpa del insistente ego de Edward Norton y sus absurdas exigencias para estar en el filme. Por otra parte sus efectos le dan mil patadas al Hulk del 2002 y si suena muy injusto la comparación pero de verdad este CGI es más convincente. El antagonista es algo plano, no hace aparición hasta el tercer acto y es compensado con una gran batalla de monstruos y están bien hechas y saben como entretener. La actuación de Edward Norton como Hulk sabe lucirse muy bien, es excelente. La música no es tan destacable como en Iron Man y algunas composiciones son olvidables, de los demás está bien, mi calificación es un 6 de 10. Es recomendable y hay que tenerle paciencia en ocasiones al ritmo que esta llega a tomar. Iron Man 2 Y es aquí donde empiezan los tropiezos a temprana edad, pues esta secuela es muy inferior a su predecesora. Con una trama muy lamentable y un villano desperdiciado, la película flojea muchísimo en su desarrollo y ritmo. El protagonista no evoluciona mucho en tanto a personalidad y a pesar de ser carismático no vemos tal desarrollo en él. Aunque lo bueno es que nos dieron la oportunidad de contemplar otros trajes que veríamos más adelante. Con la introducción del héroe y compañero de Tony, Máquina de Guerra, es un personaje chido que aunque se note de red ya no sabe como tener su esencia. Con la viva negra es uno de los problemas que tengo con el filme, pues es un personaje con el que Nick Fury nos insiste en que algo grande se aproxima y que se prepare y bla bla bla. La verdad es molesto en ocasiones y no deja avanzar mucho la historia, que ya de por si estaba siendo mala. En otros aspectos como los efectos visuales son grandiosos pero la verdad dejan que desear, pero sus escenas de acción son espectaculares. El villano es plano y no se desarrolla mucho salvo de tener un trasfondo poco aprovechado y que pudo haber sido interesante. Pero pasa a ser el villano de la semana y solo es un anclaje para otro villano oculto que no es que sea la gran cosa, igual de unidimensional y con las mismas intenciones del villano de la primera. Muy lamentable la verdad, la música vuelve a ser chévere con el uso de ACDC como banda sonora le da como ese airecito rocambolesco que sería típico en los filmes de Marvel más adelante. Le doy un 5 de 10, pues llego a recomendarle a algunos a pesar de cumplir con su objetivo de entretener, pero no esperes algo grande la verdad. Thor El éxito de las 3 películas anteriores hicieron que los productores le dieran chance a otros héroes que pocos conocían o eran infravalorados, tal es el caso de Thor, que a pesar de tener la dirección del buen Kenneth Branaghat, la verdad nadie le paró mucha bola a ella. Y la verdad es que es una película olvidable, su trama es medio decente pero en gran parte es aburrida o poco abordada como tal, nos dan a conocer la mitología del personaje y todo lo que este le rodea, pero sigue flojeando bastante. Llega a explorarse el desarrollo del personaje lidiando en la tierra y sus problemas con Asgard, pero nada, se pone aburrido. Visualmente es magnífica con efectos espectaculares, supieron cómo impactar a la audiencia en su tiempo y el villano es muy bueno, es lo más destacable de todo el filme, con unas intenciones profundas pero poco exploradas en esta ocasión, saben cómo convencerte y ser un buen villano que más tarde sería un toca pelotas de cuidado. Pero a veces lo minimizan bastante y el resto de secundarios poco o nada tengo que decir, la música es muy buena pero olvidable de igual forma, tiene algunas composiciones originales pero ninguna que destaque, le doy un 5 de 10, entretenida y recomendable pero te aburrirá en ocasiones. Es bueno que le hayan dado la oportunidad a un héroe infravalorado como este darse a conocer en una película individual y pues gracias a esta surgieron chistes sobre el martillo de Thor. Ya sabes, tú ves a un niño que ve un martillo y dice, hey es el martillo de Thor y tú te ríes porque es una referencia pero le pegas porque sabes que se llama el mirroring y pues tú sabes, ok necesito salir más seguido a la calle. Capitán América el primer vengador, esta es una de las películas que más esperé con ansias pues se trataba de uno de mis vengadores favoritos por excelencia y lo sigue siendo, al ver que estaban sacando películas de todos estos héroes yo ya estaba en plan, El caso es que me entusiasmé al saber su anunciación y al verla pues me causó sentimientos en mi yo preadolescente que admiraba a este superhéroe, pero pasan los años y la volví a ver y siento que tiene muchas fallas, principalmente por la trama que pues flojean ocasiones y cae en el cliché de ver a los americanos como los buenos de la segunda guerra mundial y pues no es algo nuevo que digamos, pero lo que si me gustó es que hayan respetado de pies a cabeza y con mayor profundidad el origen del Capitán América, pasando a ser un enclenque maltratado a un héroe de guerra con esteroides, y aunque se vea como otra peli de la segunda guerra, la verdad su contexto con el Capitán es más interesante pues nos están haciendo ver que él solo era un señuelo manipulado por el gobierno para la guerra y un hombre que a pesar de haber perdido muchos seres queridos no le prestaron atención y lo siguen manejando como un muñeco, siguen luchando la guerra y es un desarrollo que me encanta y sabe como lidiarse, a pesar de que en ocasiones se vea plano por la actuación de Chris Evans, el resto está bien por así decirlo, los efectos son muy buenos y nos brindan grandiosas escenas bélicas de acción muy acorde a la época aquella pero con sus toquecitos de ciencia ficción al agregar elementos alienígenas, el villano es algo plano, si bien su historia se narra mediante diálogos de exposición deja mucho que desear y sus genéricas intenciones de dominar al mundo son algo justificables, un poco nomás, aunque me encanta su diseño que es bastante fiel al material original, es un maquillaje espectacular y una gran interpretación de Hugo Weaving, lástima que luego pasaría al olvido a pesar de ser considerado un buen villano del UCM, la música está bien con toques militares y otras tonadas que encajan con el ambiente, muy chévere en este aspecto, le doy un 6 de 10, es recomendable y bastante eltenía, la verdad es una de mis películas favoritas de la fase 1 y del UCM como tal a pesar de sus fallas, con esta película ya era el momento definitivo que iban a mostrar el proyecto que se venía aspirando hace tiempo y por supuesto un año después saldría, con solo esta escena del trailer que vi en su tiempo me convencieron y dije, toma mi puto dinero, me entusiasmaba muchísimo la idea de ver a todos los héroes de Marvel juntos en la pantalla por fin, y fue un momento importante en su tiempo y lo es ahora, fue gracias a ello que se pudo hacer más y de un modo impulsaron este tipo de cine para futuras generaciones, cuando la vi en su tiempo también me causó sentimientos, me gustó muchísimo, decía que era la mayor, que era la mejor película que se pudo hacer el año, joder, pero era un niñato, mano, que se le podía hacer, tenía una visión distorsionada en la realidad, en fin, pero pasaron los años y mismo caso de Capitán América y por querer revivir esos años en que contemplé esta obra audiovisual en su tiempo, pues debo decir que me ha decepcionado un poco y de lo feo que está empezando a envejecer, que infantil, un dragón submarino, controlado también por el imperio del mal, miren como si me hubieran escuchado para ponerme el dedo en la llaga, el jefe es esto, que estúpido, no solo por lograr los grandes fallos argumentales que tiene, sino por la poca química e interacción que tienen sus personajes al punto de estar flojamente desarrollados que están y no sabes cómo empatizarte con ellos, a ver, el conflicto central muchas veces llega a ser irrelevante para darnos más diálogos aburridos de exposición y una química muy tóxica entre sus personajes que poco o nada se desarrollan vuelvo a decir, a veces son carismáticos, a veces no y a veces son demasiado molestos. El villano es más destacable pero es demasiado payaso en este filme, con unas intenciones que harían avergonzar a la caricatura más boba de Hanna Barbera, aquí Loki es demasiado lamentable y me parece absurdo que muchos lo consideren como el mejor o buen villano luego de esta película si se siente demasiado desaprovechado y su megalomanía es muy irritante y si así es en los cómics pero aquí lo hacen ver un payaso más. La verdad en cuanto a argumento y villano dejan mucho que desear igualmente. Yo creo que el guión le valió poco para darnos algo así, algo que sí se puede ser destacable que son las escenas de acción que ocurren en todo el filme. Mi escena favorita es sobre todo la batalla entre el Capitán América, Iron Man y Thor, quienes en proceso de conocerte brindaron una pelea espectacular, un espectáculo de efectos visuales que son muy buenos en cualquier momento del filme, sobre todo la batalla de Nueva York que te recta, recuerda un poco a esas típicas películas de desastres que te mantienen muy enganchado. La música es destacable, con una banda sonora original y algunas composiciones de rock que se venían de Iron Man, saben como que haja con el ambiente y tiene su aire fresco para ella. Yo le doy un 6 de 10. Es entretenida y recomendable, pero falla en ciertos aspectos a pesar de ser un momento importante y épico para el UCM. Se les agradece por darnos la oportunidad de ver por fin a estos héroes unidos y darnos así un filme decente tirando a bueno. La película fue todo un taquillazo en el mundo, batiendo un récord que ninguna película en su tiempo pudo superarla, posicionándose en el tercer puesto de las películas más taquilleras de la historia, superado por Titanic y Avatar de James Cameron, respectivamente. Pero en todo caso, esto hizo que Marvel siguiera impulsando más ideas creativas y les abriera las puertas a más posibilidades en su nuevo universo cinematográfico, causando un gran impacto en la industria para otorgarnos más filmes en el futuro, causando así su fase 2, que veremos en el próximo video. Antes de despedirme, quiero que noten que en ningún momento hablé del humor de las películas porque ya se me hace un punto sumamente innecesario de criticar y hablar porque serían como el punto vital para estas películas, así que no es que yo pueda destrozar o destacar, por así decirlo. Además de que, curiosamente salvo los Vengadores, las 5 anteriores no utilizaban mucho este recurso y tenían un tono más serio a comparación de lo que se vendría más adelante.